y otro lechón viene a la vida estamos viendo vida 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 vamos 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 de eso es vamos 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 cerdita puja 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 ya 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 no falta nada eso es nación 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 ahora nos toca atender al hecho vamos a atenderlo vamos a atenderlo lechón recién nacido recién nacido tiene segundos de vida tenemos que limpiar las fosas nasales tenemos que limpiar la boca ok para evitar que el lechón se puede ahogar lo vamos a hacer con ti solo luego con lo que tengo la mano luego polvo secante voy a ponerle una tina con polvo secante ya van a ver ya van a ver ya van a ver aquí está el polvo secante miren miren lo que vamos a hacer colocamos aquí el lechón bien aquí lo colocamos para poder empolvorearlo todo el cuerpo a excepción del rostro que hay de la cabeza ahí está todo el cuerpo todo el cuerpo todo el cuerpo lechoncito eso va muy bien muy bien porque utilizamos esto para crear una capa de cobertura y evitar el shock térmico que puede darse ahí está y el lechón ya está reaccionando mejor ya quiere caminar vamos retirando estas membranas con las cuales nace eso es listo entonces ya queda lista estrechón tiene gran tamaño vamos a ponerlo con sus hermanos ahí está con sus hermanitos vaya 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 eso es eso es muy bien muy bien excelentemente bien